Good morning, my name is Sebastián. Hoy les vengo a hablar sobre las IOT. Rubén escuchó a varias personas hablar sobre las IOT y su curiosidad creció. Rubén heard server people talk about Otis and his curiosity group. Fue tan grande que decidió preguntarle a su profesor de tecnología sobre ellas. El cual le respondió. He was so big that he designed to ask in technology teacher about Tim Hope Tolent. Que son objetos físicos con sensores, capacidad de procesamiento, software y otras tecnologías. También que esas letras significan el Internet de las Cosas. De camino a su casa observó casos de estos, como por ejemplo el teléfono, el automóvil, el televisor y más. El teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono y más. El teléfono, el teléfono, el teléfono y más. 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 Gracias.